Y, por consecuencia, también truncó el futuro de la princesa Leonor. Los Borbones, una familia real, es para la realeza lo que para las sociedades, en el nombre de Rocío. En simultáneo estamos viviendo dos series documentales que revelan a carne y escama todos los secretos y entresijos de dos familias bastante complejas. Claro que la peor parte se la lleva el rey Felipe, ya que es su propio padre, el rey Juan Carlos quien ha truncado su futuro. Ayer se cumplieron ocho años desde que el rey Juan Carlos abdicó para darle paso a su hijo, el rey Felipe quien se ha encargado a sudor y lágrimas de limpiar el legado manchado que dejó su padre. Esa tarea no es sencilla, pues tal como revela el quinto episodio de Los Borbones, el esposo de la reina Leticia carga con una cruz. De acuerdo a diversos análisis, la cruz que el rey Felipe carga es la de su padre. El medio la sexta hace una pregunta muy interesante la cual retomamos en este apartado, ¿es el rey Juan Carlos el peor enemigo de la monarquía y de Felipe VI? ¿Esto? Quizás nosotras agregaríamos el rey Juan Carlos ha querido alguna vez dejar un legado limpio para su hijo, ¿ha pensado que sus actos afectarían a la corona y, por consecuencia, hasta a su nieta? Si el rey, Felipe, no salva a la monarquía, entonces no la salva ni Dios, comentaba Fernando Ónega entrevistado para la serie que revela los trapos más sucios de la monarquía. Cierto es que después de ocho años, Felipe VI demostró que no es igual a su padre y que el futuro depende de él para dejar en manos de su hija un terreno fértil para continuar abonando la cosecha de la monarquía. El rey Juan Carlos lleva viviendo dos años en Abu Dhabi de los cuales no ha estado exento de polémica. Varios mensajeros filtraron la noticia de que Juanito pide a gritos volver a España, pese a haber expresado su comunicado de fijar su residencia en la tranquila y calma ciudad del Medio Oriente. Según Jaime Peñafiel, esa carta ha sido sugerida por el rey Felipe para quitárselo de encima. Otro dato aportado por revista, Semana, revela que el rey Felipe le habría pedido al rey Juan Carlos que no vuelva a España durante el verano. Su última visita a Saint-Censo significó una gran polarización y un espectáculo para nada necesario a estas alturas. Felipe no dará brazo a torcer. Los favores se acabaron y esa es la principal diferencia entre su reinado y el de su padre. Se acabaron los privilegios. El rey Juan Carlos